¡Hola! Bienvenidos una vez más. ¿Cómo están el día de hoy? Ok, resulta que estos días estuve de viaje y quise darme la oportunidad de probar diferentes estilos, cosas que me hicieran salir un poquito de mi zona de confort, sin sentirme demasiado abrumada por cambiar en extremo la manera en que me he visto, ¿ok? Y sí me ocurrió que sería muy chévere poder tener esta charla entre amigas de consejos que a mí me sirven cuando quiero encontrar un estilo nuevo, una nueva prenda, pero sin sentir como que estoy cambiando por completo mi esencia o sin sentirme disfrazada. Además que estuve pidiendo algunas cositas que les voy a mostrar acá, que es de una página llamada RIOAS, pero también tenemos código de descuento del 20% por si ustedes se antojan de algo. La ropa está demasiado classy, bonita, como muy chic. Tienen vestidos espectaculares, entonces si ustedes quieren verlos, les dejo el link en la descripción. Recuerden que en todas las redes sociales aparezco como CamiDust y vamos a empezar. Miren, un error que creo que cometemos muchas veces cuando utilizamos cualquier outfit, sea nuevo o sea de cosas que ya tenemos en nuestro closet, es que no lo accesorizamos, como que solo nos ponemos las cosas y ya. Y muchas veces un outfit se eleva 10 veces con solo poner un par de cosas más, como joyería, bolsos, gafas, elementos que hacen que pases de un outfit común y corriente a un outfit mucho más bonito, que son este tipo de outfits que por lo general solemos ver en las redes sociales. No se ven lindos solo porque esa persona los esté usando, sino que muchas veces es porque complementaron todo el look. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo pedí este bolsito. Este bolsito es neutro, ¿saben? Siento que puede servir para algo casual, para algo un poquito más elegante. Me gustó mucho el estilo. Y acá les voy a mostrar cómo simplemente un outfit pasa de ser algo meh a ser algo muy bonito y algo que realmente tú quisieras llevar puesto. Siento que eso aumenta demasiado nuestra seguridad y la manera en la que nos percibimos se siente muy diferente. Así que sin duda algunas de ustedes no están accesorizando sus outfits, sea oversized, sea algo más elegante. Por favor, empiecen a hacerlo. Este tip fue algo que yo hice justamente antes de irme de viaje, porque sabía que era probable que comprara un par de cosas que me gustaran mucho y fue depurar mi closet. Miren, yo sé que muchas veces esto nos da como pereza, pero no saben lo liviano que se siente después de hacerlo, saber que le estás abriendo espacio a esas nuevas prendas que te van a hacer sentir mucho más cómoda. Y creo que esto va muy relacionado a no comprar por comprar, a cambiar la manera en la que consumimos la ropa y saber que si estamos comprando algo es algo que podemos usar con un montón de cosas que ya tenemos en nuestro closet. Creo que por esto siempre vienen bien las prendas versátiles. Ejemplo, este topcito de acá. Yo lo vi en la página, me gustó mucho porque siento que lo puedo combinar con cualquier jean que ya tengo, con un pantalón un poco más formal, con algo que se vea casual, si lo accesorizo se ve muy lindo. Y creo que esto es súper importante cuando estamos buscando nuevos estilos y nuevas formas de vestirnos. Yo no sé si ustedes han visto que está bastante de moda los vestidos y faldas largas, a mí me encantan, pero yo nunca he sido de usarlos. Entonces lo que hice fue pasar un par de meses, diría yo, en Pinterest buscando diferentes referencias y guardándolas. Si veía que con el paso del tiempo me seguían gustando, decía, ok, puede ser una prenda que pueda verse bien en mí. Y lo que hacía era buscar diferentes outfits, maneras de estilizarlo, que no solo fuera como una prenda para un momento específico y ya. Y justamente pedí estos dos vestidos de acá, que no les voy a mentir, los amé. Siento que son súper lindos, este es bastante como sexy y bonito. Y además de eso, me di cuenta que este lo puedo usar como vestido o como falda, se los voy a mostrar acá. Como falda lo puedo combinar con un top un poquito más casual, que es algo que yo ya tenía en mi closet, no es algo que tuve que comprar para poder usar esta prenda. Y me sirvió tener como inspiración esos tableros y esas fotos que ya había guardado antes para que no me fuera tan difícil al momento de tener esta nueva prenda, poder utilizarla. Este tip que les quiero dar, siento que va más relacionado con la seguridad y es que muchas veces pecamos, porque a mí también me ha pasado, en buscar la opinión de todo el mundo y en compartir demasiado de nuestra vida con todas las personas. Así que acá lo que quiero decirles es que aprendamos a cuidar nuestra energía. No toda la gente necesita saber en detalle qué estás haciendo en tu vida, qué quieres hacer, ni tú necesitas la opinión de todo el mundo para poder tomar decisiones. Entonces, créanme, no todo el mundo tiene la mejor intención cuando nosotros les comentamos ciertas cosas sobre nuestra vida personal. Y esto yo lo relaciono mucho con el estilo, porque cuando queremos probar diferentes accesorios, peinados, prendas de vestir, como que de repente nos sentimos inseguros y empezamos a preguntarle a todo el mundo ¿Tú usarías esto? ¿Tú qué opinas de este outfit? ¿Se me verá bien? Y la opinión de todo el mundo es diferente. Entonces, si nos dejamos llevar solo por lo que todos opinan, seguramente nunca estaremos convencidos 100% de las decisiones propias que estamos tomando. Entonces, no busques la opinión de todos y no compartas todo lo que pasa en tu vida con todo el mundo. Ok, existe algo que se llama la regla del 90 días que siento que funciona mucho cuando quieres probar algo diferente, pero sin salirte plenamente de tu zona de confort y que luego te sientas rara. Les voy a mostrar un ejemplo. Yo pedí este conjuntito de acá que me parece espectacular y me gustó porque es algo que puedo usar como set o de manera individual. Sin embargo, no son prendas que yo suelo utilizar, sobre todo este tipo de chalecos. Yo sé que están súper de moda, pero me daba susto que yo no me sintiera 100% cómoda. Entonces dije, ok, el pantalón me gusta mucho, el chaleco no sé cómo se vaya a ver en mí. Lo que hice fue pedirlos en un tono que es monocromático, que sé que no es algo súper llamativo y que los dos son exactamente el mismo color y textura. Entonces, esto vendría siendo el 90% de mi outfit. El 10% que falta puede ser un top con una textura diferente, con un color diferente, que sea algo que puede llamar la atención, pero sabiendo que tengo balanceado el 90% del outfit y créanme que esto funciona muchísimo cuando estamos como arriesgándonos a probar diferentes prendas, se los súper recomiendo. Como estaba con el tema de los chalecos, pedí este de acá también y lo pedí en denim. Creo que no me va a ser tan difícil combinarlo porque sé que tengo pantalones que puede que no sean exactamente del mismo color, pero son la misma textura. Ahora vean, pedí un vestido de baño justamente porque sabía que me iba a ir de viaje, que es súper lindo porque tiene estos corazoncitos acá, igual que el top. Además que yo trato de ser muy recursiva. Por lo general, los tops que yo pido de vestidos de baño o que compro, los suelo usar de repente también como un top normal, con un pantalón de tiro alto. No sé, siento que se pueden ver muy bien. Y justamente elegí estas prendas para hablarles del siguiente tip, que es cuiden su diálogo interno. Oigan, yo esto lo hablé un poquito más en detalle en el video de amor propio, que si no lo han visto se los voy a dejar por acá, pero básicamente siento que muchas veces es muy sencillo para nosotros solo probarnos algo y decir como se ve horrible en mí y empezar a juzgarnos de una manera absurda. Y cuando estamos trabajando este tema de la seguridad, lo que menos quieres es empezar a tener un diálogo interno negativo todo el tiempo sobre ti. Entonces, esto es algo que yo he venido trabajando mucho, como que trato de no ser tan impulsiva al momento en el que veo que no me siento 100% conforme con cómo estoy, con cómo me veo, solo digo, ok, tal vez es un mal día. Procuro no latigarme en ese momento. Y acá va otro mini tip que les quiero dar y es que cuando ustedes quieran arriesgarse a probar cosas diferentes, en este caso, no sé, una prenda diferente, un look distinto, traten de hacerlo esos días donde se sienten mejor con ustedes mismas. Todas y todos tenemos días donde nuestra autoestima de repente no está tan bien. Esos días dedíquenselos a ustedes mismas, no sé, háganse self-care, mascarillas, arrúnchense, pero esos días no se arriesguen con un peinado nuevo, una prenda nueva, ir a comprar ropa, porque es probable que no se sientan del todo bien y eso reafirme cosas no tan positivas en ustedes. Y el último tip que les quiero dar es que recuerden que el cabello también es un accesorio. Miren, cuando yo tuve el cabello rojo fue muy lindo, yo me quería arriesgar y no me quería quedar con las ganas de ser pelirroja, pero me di cuenta que para mí era un poco complicado combinar el cabello rojo con ciertas cosas, así que me sentía bastante limitada a las prendas que podía usar y no me refiero solo al color de cabello, me refiero al estilo, a cómo lo peinan y esto no va específicamente para un tipo de pelo. No importa si eres ondulada, crespa, lisa, si tienes mucho o poco cabello. Y les voy a mostrar un ejemplo de cómo se ve este top con diferentes looks y peinados. Siento que este top es la referencia perfecta para que ustedes lo puedan notar. De repente se ve más romántico, luego un poco más serio, más chic. Así que sí, el cabello también es algo con lo que ustedes pueden jugar para que su look se eleve muchísimo más. Solo quería recordárselos. Oye, pues eso ha sido todo por el video de hoy. Yo espero que les sirva mucho esto. Creo que muchas veces podemos entrar como en conflicto cuando tratamos de probar un estilo diferente. Así que estas son cosas que a mí realmente me sirven mucho, que aplico muchas veces y que espero que a ustedes también les funcionen. Recuerden que el link de la página se los dejo en la cajita de información junto con las prendas que yo pedí y el código de descuento que tenemos que es este de acá para que ustedes puedan aprovechar también. Y eso es todo por el video de hoy. Les voy a estar dejando por acá otro video que seguramente también les va a gustar mucho. Así que pueden hacer clic. Y si no están suscritas o suscritos pueden hacerlo haciendo clic acá. Las amo, los amo. Les mando un beso enorme y nos vemos en un próximo video. Adiós.